Tremendos, para Lalo Lupita, ya te lo mandé licenciado, no te lo voy a poder volver a mandar Para Bolis 13, Niños Forever, Centavo, Pequeño Sonidero, Malditos Ñoños Para Izquierdos, De Manantiales, Niños Malos, Niños de Cristal El Cartel 13, Niños Llambaó, La Rosa, Pequeños Congas, Corazón de Cristal, Megabatos Texcoco Vamos a bailar el tema que nos dice, La Cumbia de Venus Vamos a pedir de su comprensión, por favor, Laura y su pequeña Lupita, Zampanchito Se llama La Cumbia de Venus Organización Patrick Miller Silvia Siti Amor Galdepango Oceta Solidero, Niñas B, HD, Lalo Lili, Pelón Arena Semeno Raza Loca Acaba de Llegarte con Matlanes Azteca Plus Scrappy Fleximanía El Maldito Pueblo Fantasma Malditos Kieler Bambino Bambino Gordo Rambito Sonido de los Quicks Presente La Familia Quintal Castillo Cuenta Seña Pequeña Hermosura Niña Manía Anita Chaquelin Desde San Mateo Caballeros Chicas Quiere que sí Llovas Su amor G пробos Gaby form Saludos S Un Y Bay Bambino Estada La producción Gruacuan, Malditos Fantásticos, Sapo, Malditos, RK13, Tehuacanes, Batos Comba, Barney Ramos Jr. Rino, Chiquis. Organización Guerreros, Bellona, Cheldos, Tepa, Hidalgo, DNS, Perrin, DAP2000, Lenexita, Activos SDC, Chamacos Locos como Chiflas. Inalcanzables Solideros, México, USA, Luis Iván, Jova, Edgar, Maruchas, Sandra, Ratón, Pumquetas, Cibernéticos, Giovanni San Miguel de Escojo, Malditos Kipis, Palmeros, Zorro, Lupita, Kelvin, Nikesen, Lalo Zorrido, El famoso chino, toda la banda de las margaritas, Barayuli, Chicas Gassbeth, Europa andama, Niño Forever, Bajo de Ley, Don Certo Solidero, Morros 13, Genio Robert, El Junior, DMS, XMD7, Bander de Guacán, Puebla. Mañana nos vemos, Santa María Guapa, de Guacán, Puebla. Te amo, Samari, Chango Ches. Soneros del barrio Killer Boy, Ulises Edgar Toluca. Inalcanzables Palmeros, Elvos 43, Angelitos Trechi, Primo Moro Verganzo de la Ciela. Vianney, Chido Ches, Ana, Angelitos Plus. Tres magos y suerte, gracias. Sandra de Chivas. Sur 16. Un cerdo sonidero, Lalo Pelot. Barranda, locos, chicos locos. Mafia récord. Pequeña, severo. Mafia récord. La banda que nunca muere. Primo locos. Freddy, niño, sombras. Zancudo, Hidalgo. Ramones, yes. Dragones Plus. Maldito Jerry's. Vos Gracie. Loco Black Scorpio. Chicos Arte. Ritmo y Salsa, Manuel Leticia. Trosti Manía, Coel. Sexta Cumbiambera. Patos Comba. Chelo Angelito Plus. Talibán, locos, crates, inútil. Quítemos Red Cacama. Dinastía Pérez. Papillo. Ese paletón de regreso. Gary Ailem Pequeño César. Nene Chinda. O Cotitrán Presente. Angelito de Grisel Choni. Chester, su amor albita de Tela. Chester, su amor albita de Tela.